Bueno, como médicos y conocedores de la salud de satélite y de este sector del noreste de Nuevo Chimbote venimos a hacer entrega de esta camilla y de este tensiómetro y este estetoscopio que obviamente esto no tiene un presupuesto municipal porque la ley no nos faculta todavía para eso pero esto es gracias a la contribución del sueldo de funcionarios, regidores y alcaldes. Yo a través de esta entrega sigo invocando, así como cuando invocamos con los bomberos al presidente regional a quien corresponde implementar esta aposta médica que corresponde a la Dirección Regional de Salud que se ponga una mano en el pecho. Los pacientes en Nuevo Chimbote no tienen maneras políticas y los colegas, las enfermeras, las licitrices tienen que trabajar en mejores condiciones para atender como manos verdaderamente a nuestros vecinos. Espero que el presidente regional César Álvarez saque esos millones que tiene en la banca que no sé qué intereses y a qué benefician y compre estas herramientas, por qué no un ecógrafo, por qué no un material de cirugía menor que hay que ver una señora que tiene una sonda ahí. Un laboratorio. Un laboratorio. Creo que el presidente regional no solamente debe pensar que la región es carreteras, pero ni carreteras tampoco hace. La dirección regional abarca educación, abarca salud como pilares fundamentales de la sociedad. Bueno, hago esta invocación porque como médico veo que no solamente está orfandado y desprotegido el hospital, que ni siquiera ambulancia puede comprar, pero también están así las postas médicas que corresponden y es deber de la Dirección Regional de Salud, del gobierno regional, implementarlas. Pero tampoco no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Sé que es simbólico, pero con mucho cariño queremos que nuestros vecinos se atiendan muy bien, se atiendan en mejor calidad y en lo que podamos hacer haremos actividades para que puedan contribuir en este sector, que lo queremos mucho. Me da mucha alegría que estén haciendo obras acá al frente. Y bueno, cualquier cosa también a su disposición en la parte médica. Gracias. ¿Listo, vecinos? ¿Están contentos? Sí, gracias. Gracias, muy bien. Gracias.